Por el bravo y sus riberas Voy a contarles un caso que en la historia va a quedar A un traficante famoso lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo pagó todos sus delitos El gobierno americano mandó sin saber a su hijo Para que fueran a prenderlo los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso y le marcaron el alto Pero rendirse no quiso y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo Aquí el joven disparó Y cuando iba a rematarlo también lo reconoció De rodillas y llorando Perdóname le grito ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le dijo Anda a avisar a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Ha sido el polvo maldito Música Música Gracias por ver el video